Música Hola que tal amigos como están, nos saluda el servidor amigo Cam Stepes Y bueno el día de hoy tenemos destapada esta placa Capcom System 2 Que es el juego X-Men contra Steel Fighter, la versión asiática Y bueno el motivo de esto es que cometimos una locura La suicidamos, la matamos intencionalmente y le arrancamos la pila El juego estaba funcionando correctamente Y sin embargo hicimos esto porque como usted sabe Existe una persona muy talentosa que es un entusiasta de la preservación del hardware Sartemio Urbina, un compatriota mexicano Que en conjunto con otras personas, otros hackers de la escena Puede desarrollar un programa, un softwarecito para Bueno es un programa básicamente un sketch de arduino Con el cual se pueden revivir estas placas, se desuicidan Si usted no ha estado muy al tanto de esto o es muy buena escena arcade Pues estas placas utilizaban baterías Utilizan baterías para mantener unas llaves de inscripción Las cuales son necesarias al momento de que se ejecute el juego Para que este pueda leerse esto, para evitar la piratería Entonces que pasa cuando estas pilas mueren Pues la placa se suicida Se pierden las llaves Entonces el programa del buen artemio Básicamente lo que hace es permitirnos seleccionar A través de un display que trae una serie de controles Seleccionar el juego Y insertar las llaves correspondientes Entonces con eso y el cambio de una pila nueva se revive Pero bueno, la cuestión es que estas pilas Pues hay que estarlas cambiando cada cierto tiempo Se recomienda a cada 5 años Y también implican un riesgo Que es el derramamiento del ácido de la batería Que puede dañar la placa De forma permanente Entonces este es un riesgo que no queremos correr Resulta que en días recientes Y de hecho lo posteó el buen artemio En el sitio de clase de arcade Una persona, déjenme ver aquí Aquí tengo como se llama Pues modificó el código un poquito Para que en lugar de que se vean Todas las llaves De todos los posibles juegos Y se puedan seleccionar con el display Pues solamente le pegues la llave Al sketch del juego Pues que quiere revivir Y esto lo corres en un pequeño Arduino Nano En lugar de un Arduino Uno El cual es bastante pequeñito Y se puede poner perfectamente dentro de la cápsula ¿Esto qué significa? Que ya no vamos a ocupar la batería Ni vamos a correr el riesgo De que se derrame el ácido Y nos echa a perder el juego Entonces con esto que vamos a hacer Bueno, que de hecho fue obra De este hackercito Déjenme ver cómo se llama Aquí lo tengo en el celular Está en GitHub Es CrazyManZ0R Pues le decía que él modificó un poquito el código Le quitó muchas líneas Sobre todo la parte de la selección de De las llaves para distintos juegos Y en su lugar Pues deje el sketch más pequeño Y usted tiene la posibilidad De nada más reemplazar esa línea de código Para que se inserte esa llave Nada más obviamente Esa llave tiene que ser exactamente Del juego que usted quiere revivir Entonces ¿Qué hicimos? Pues copiamos el código Que pone ahí en GitHub CrazyManZ0R Bueno, es un 4 Bueno, es un 4 Se ve como CrazyManZ0R Entonces copiamos ese código de GitHub Lo modificamos para ponerle la llave de este juego Que es como mencionamos Un X-Men Contestive Fire Versión asiática Y se lo grabamos el sketch A este arduinito Entonces con la combinación de pines Que nos pone precisamente en el código Y en relación al conductor C9 que tenemos aquí Pues soldamos los pines correspondientes Del arduinito Del arduinito este nano O bien en este caso lo tengo con cables Dupont ¿Por qué? Porque es para motivos de prueba Ya mañana con calma soldo todo esto Porque me quedé sin soldadura Nada más que no quise No quise esperar Ya ve como es uno bastante curioso Entonces este Conectamos aquí el conector 9 Los pines correspondientes en el arduinito De acuerdo al sketch Y bueno, con esto que hacemos Que el arduinito constantemente Bueno, no constantemente Porque no se dejó en el loop En el código Sino que envía Lo que es la llave de inscripción Y con esto el juego ya puede arrancar ¿Vale? A pesar de que se haya perdido Porque usted perdió la batería O se le acabó la batería Entonces bueno, en resumen El arduinito hace esta función Está enviar la llave cada vez que usted arranca El juego Cada vez que agarra energía Y pues nada Que ya puede jugar Y dejar de preocuparse Por eso del cambio de batería Entonces vamos a probarlo Primero, mire Le voy a quitar aquí la tierra Para que vea que si está muerto el juego La tierra Es decir, vemos el conector Este Que es el C9 Como nos menciona el buen Artemio En su tutorial o en su video De su sitio Donde utiliza el arduinito 1 Ahí menciona Que están marcados Precisamente el 1 y el 6 Bueno, aquí nada más alcanzo a ver el 6 Y el conector 9 Por aquí está Pero esto nos sirve para orientarnos Este es corriente Y el último es tierra Entonces voy a desconectar la tierra Ya los demás Son los pinos que se utilizan En el código Para lo que es Este El dato Enviar los datos Este La parte del reloj Y otras cositas Ahorita se los explico en la computadora Ahí Pero bueno Le quitamos la tierra Entonces ¿Qué pasa? Vamos a arrancar Nada más se va a escuchar un ruidazo Y va a checar que en la pantalla No muestra nada Ahí está El juego está nuevo Pero el arduinito no está apagado ¿Por qué? Porque no tiene la tierra Tiene voltaje Pero no tiene la tierra Para desarrollar el circuito Entonces Bueno Ahora Vamos a apagar Conecto nuevamente la tierra Bien correspondiente Y lo encendamos nuevamente Y ya está arrancando El juego de X-Men Contra Steve Fighter Bueno Ahí no vi la fecha Es que hay como tres versiones Eso es lo que estaba viendo En las llaves Pero ya verifique bien Que fuese la llave correcta Para mi juego Y ya está Las versiones están medio bajito Me faltaría jugar un ratito Para ver que no haya fallos Pero pues So far so good Lo prendí hace rato Le he hecho unas fichas Y pues todo Me dio Este juego jalando A otro lado Bien nada más Entra la parte de selección De personajes Para verificar Ahí tengo un dispara Justo aquí Ahí lo tengo abierto así Del tablero Porque también estaba pegando Con fiebre Ahí una esquina Pero bueno Eso es punto de parte Se fijen es bastante sencillo No quiero hacer el video Bastante largo Ya nada más ahorita En la computadora Voy a tratar de explicar Lo mejor que pueda El colecto No tan a detalle Sino la parte En la que usted cambia La línea Donde van las llaves De inscripción De inscripción De inscripción Volverín Cyclops Ahí está Ahí está Ahí está Bueno Vamos a apagarlo Muy bien Entonces aquí Pienso que sería todo Obviamente falta la parte estética Le digo Ahorita nada más están con cables de PON De hecho aquí le hice un amarre Que le digo No tengo soldadura Pero bueno Eso ya Mañana lo soldo Lo acomodo por aquí bien Me aseguro de que no tenga Bueno Que no haga ningún contacto Alguno de los pines Con algo de metal Para que no haya problemas Así pues ya La cerramos la cápsula Y ahora sí Fuera preocupaciones Muy bien Ahora vamos a la PC Para ver un poquito el código Y cuál es el cambio Que tiene usted que hacer Antes de cargarlo A la puerta Muy bien Estamos en la computadora Se supone que por aquí Debemos haber empezado Conectando el Arduino A la computadora A través del cable USB Para posteriormente Cargarle el Sketch Este Sketch Es el que originalmente Trabajaron Eduardo Y Artemio El buen Artemio Urbina Quien mandamos un gran saludo Somos fan de su trabajo Gracias por compartir Este conocimiento Para preservar el hardware Es una persona muy querida En la comunidad de Crash y Arcade Aquí en México Y bueno El script que utilizamos Se basa en este Prácticamente es este Nada más le quitaron Algunas líneas de código Y le cambiaron Ahorita un valor Que les voy a mencionar ¿Quién hizo esta genialidad? Bueno fue Crazy Mansour Como les digo Básicamente Es el script de Artemio Y de Eduardo Y lo único que hace Pues es quitar líneas de código Que son las del menú Donde usted selecciona El juego que quiere revivir En el caso de este código Se utiliza un display LCD Por aquí les voy a poner La liga al video Del buen Artemio Para que usted vea Precisamente Como se hace Con este código Con un Arduino Uno Con una batería nueva Y con un Shield LCD Bueno sin embargo El sketch Que nosotros vamos a utilizar Pues es el modificado Por Crazy Mansour Que básicamente le digo Quita líneas de código Solamente deja la línea En donde está la llave Del juego que usted va a restaurar Déjenme ver aquí En el ID Solamente deja la línea Que usted va a restaurar Más bien la llave ¿Y de dónde saca la llave? Bueno Pues el código original Aquí está toda la lista De juegos En mi caso Revivimos Bueno matamos Primero y después Revivimos una placa De X-Men contra Street Fighter Versión asiática Sin embargo Tenemos que aquí hay Pues varias versiones Entonces ¿Cuáles llaves de cargo? Tenía esa duda Entonces Le saqué un pantallazo Antes de matar mi placa En donde venía Que era cierto modelo Y bueno buscando En este sitio Winkawax Vi que le correspondían Las llaves de Esta versión En especifico Hacia 960919 Entonces Pues precisamente fue lo que hice Me fui al sketch Original Copié esta línea de código Y la reemplacé Aquí en el sketch modificado De Crazy Mass Y que realmente se basa En el sketch original De Artemio y Eduardo ¿Vale? Entonces nada más reemplacé Esta línea En donde contiene La llave Milfuego ¿Qué cambio hizo Crazy Massa? Pues nada más le bajó El tiempo De espera Es un pequeño delay Es un pequeño delay Originalmente tenía un 25 Y le bajó a 1 Aparentemente no presenta Ningún problema De hecho aquí tiene La nota también De Entonces Los pines Que se conectan Al conector 9 O C9 No estoy mal En el nombre Aquí está C9 Y ese son el 2 El 3 El 4 Y el 5 Porque el 1 Y el 6 Son Energía O corriente A 5 volts Y el 6 Es tierra Y en el arduino Corresponden Al pin 2 Bueno déjenme le digo Como están aquí marcados En este modelo Los tenemos Como De 2 De 3 De 4 De 5 De 6 Pero bueno Corresponden al pin 2 Al 3 Al 11 Y al 12 El 2 Va al C9 De la cápsula El 3 Va al 3 El 11 Al 4 Y el 12 Va al 5 O sea Realmente está muy sencillo Ahí en la placa Como mencionamos Está identificado Cuál es el pin 1 Y cuál es el pin 6 Entonces en ese orden En el 1 va corriente En el 2 Va el de datos ¿Verdad? Es el 2 en arduino Y el 2 en la placa El del setup Es el 3 en arduino El 3 en la placa El del reloj Es el 11 en el arduino El 4 en la placa Y el de setup 2 Es el 2 en arduino Y el 5 En la placa Entonces Fue lo que conecté Con cables dupont Que usted vio Anteriormente ¿No? Básicamente viendo el código Se entiende Que se tiene que hacer Y cómo se tiene que conectar Y pues esto es todo ¿Qué restaría? Pues nada más decirle aquí Este su puerto com Con virtual Es decirle un modelo de ATmega En mi caso es el 328p Revisar por cualquier cosa Le damos aquí Verificar el código No hicimos ningún cambio Más que ese Poner La línea que corresponde Las llaves de nuestro juego Y después Lo subimos al Arden Haciendo clic en este botón ¿Cómo sabemos si está funcionando? Mire aquí abajo Se puede inicializar el serial De hecho esto ya lo traigo El código Nada más para ver A través del serial Si realmente está mandando La llave Entonces aquí Bueno, vamos a darle otra vez Y nos vamos al monitor serial Aquí Me lo traigo Vamos a darle de nuevo Porque no se vio Lo tiene de aquel lado Ahí está Ahí está la llave completa del juego Pues una vez que ya sabe Que está funcionando Pues igual deshabilita esto Porque no es necesario Esto nada más es para ver Si realmente lo está mandando Compilamos otra vez Aquí está Ya está listo Nuestro arduino Para llevarlo a la placa Y conectarlo Ya sea con sus cables Dupont O bien soldado Estaría mejor soldadito Porque es algo que se va a quedar Ahí de forma permanente ¿No? Y ya usted no va a utilizar La batería No va a tener que cambiarla Cada cinco años Ni nada Se fija El tiempo de arranque Pues prácticamente O sea No se nota mucha diferencia Yo lo único que noté Fue como un pequeño glitch Pero no sé si es porque Me falta armar bien Toda la cápsula O algo por el estilo Pero pues nada Eso no Pecata me nota No hay problema con eso Entonces Bueno Quise compartir Este pequeño aporte Con ustedes Que no es mucho Y es mucho más sencillo De lo que De lo que parece Realmente estoy agregando Mucho el video Tratando de explicar Lo que Pues lo que comprendí ¿No? De este gran trabajo Del buen Artemio Eduardo Y de Crazy Manson La verdad es que Somos como enanos Sobrehombres de gigantes Y aprovecho Que este video Sea también un agradecimiento Para todas las personas Que contribuyen A la preservación del hardware Bueno Sería todo por mi parte Espero que les sea de utilidad Y bueno Muchas gracias por el video Y nos vemos la próxima Bansai Y ya Y ya